¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme acá. ¿A filosofar un rato? Tal cual. ¿Qué más falta una charla de café para filosofar? Tal cual, es toda la que va, sí. Así que ahí estamos. Nati, ¿cómo llega la filosofía a tu vida o cómo llegas vos a la filosofía? La filosofía de mi vida llega muy extrañamente, muy parecido a lo que estoy organizando ahora. Trabajaba en una colonia de vacaciones, soy guía de turismo antes que ser profe de filosofía, y me queda en esa colonia que trabajé hace un montón de tiempo. La señora me dice, te toca organizar las noches. Eran chicos de 11, 12 años, y yo, ¿qué hago? Y se me ocurrió esto, de tirarnos en el suelo, en el piso, y contar historias que tenían que ver con los mitos y las historias de los astros, de las estrellas, las constelaciones. Muy curioso porque es a lo que me quiero volver ahora, ¿no? Después de, no sé, 30 años. No, no me dan las cuentas. Un tiempo atrás. Sí, sí, sí. Entonces ahí surge, y cuando quiero investigar un poquito esto, antes no había YouTube, Instagram, estas cosas como ahora, y me recomendaron meterme ahí en la facultad de filosofía para charlar con algún profe. Y llegué a un señor de apellido Iriarte, que justo estaba dando mitos griegos, y me quedé, y me quedé, y no me fui nunca más. O sea, porque me encantó. Podrías haber derivado en la astrología, en la astronomía, pero te fuiste para la filosofía, lo hiciste más abarcativo. Sí, sí, me apasionó, me llenó de todos lados, ¿viste? Cuando vos decís, no era una, un, ay, qué tortura, tengo que estudiar. Bueno, sí, hubo dos materias que dicen, uy, qué tortura, tengo que estudiarlas, pero el resto, no, me encantaban todas, era como re-nurse. O sea, estudiaba, 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 y era como, me gustaba mucho. ¿Qué es para vos la filosofía? Y para mí es eso que vos decís, ¿no? Primero que la veo como un arte, más que como una ciencia, porque me parece que te tiene que, te tiene que llegar, o sea, te tiene que pasar a cuerpo la filosofía. Si no, es como que quedamos en lo académico, y repetir citas y autores, y a mí personalmente eso me aburre, a mí, a mí. Obviamente respeto a todos los que lo hacen, me encanta también escucharlos, pero medio como que ahora siento que hay que volver a esto, a nuestras raíces, a nuestros orígenes, al sentir más que a la razón. Siento como que ahí hay una dualidad que tal vez es tiempo de unificarla, ¿no? Volver a pasar por el corazón, volver a conectarse con este sentir, más que con tanta razón, tanto pensar, tanto analizar. Que está buenísimo también, y que eso, como yo te decía recién, le agradezco un montón esa formación occidental, pero ya siento que es tiempo de avanzar, tal cual. O de construir también, ¿no? Sí, y para mí esto es como, también reconozco que no sé nada en esta, ¿eh? Yo no sé que no sé nada, dijo alguien alguna vez. Sí, tal cual. Y me siento medio así, ¿no? Como ahora en esta, te diría que, ¡buah! ¡Qué tema, ¿no? Porque a pesar de ser de acá, y ser local, y todo lo que vos digas, pero siento que estoy recolonizada. Entonces, por eso el hashtag este que es... Bien, así se va a llamar, Descolonízate Amor, es un poco el disparador de este ciclo de actividades que va a haber en el marco del Día Mundial de la Filosofía. Tal cual, sí, pero básicamente es como que yo siempre siento que yo lo hago primero por mí, porque la que se quiere descolonizar, ¿acá soy yo? Que quiere pensar nuevas cosas o, no sé, reflexionar desde otro lado, ¿no? Ya. Y siento como que me gustó organizar esta movida de ver qué pasa acá en el pueblo, o sea, básicamente con esto. Como jugar, a ver qué pasa. ¿Y cuál sería la invitación a descolonizarse? Y primero es esto, nosotros organizamos como, digo nosotros, porque hay mucha gente. Arranqué así como bastante sola con esto y vamos. La propulsora, pero se va armándola. Sí, sí, sí. Hasta incluso, viste, como que decís, ay, qué suerte del ego, haciendo vos, y ya como que te ayudan un montón. Bueno, arrancamos con Mariana Avilla, el... También, che, te extraía todos los... Esto lo hizo mi hermana hermosamente, pintó con acuarelas. Suria, la energía del sol, Mariana Avilla, va a ser el viernes 12 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural. Una movida que tiene que ver con Kundalini Yoga. Vos dirás, ¿por qué Kundalini si querés descolonizarte? Porque tal vez pienso que Suria es Ra, es Helios, es Inti Raymi, es el sol, es el ponchito de los pobres. Pienso que es todo lo mismo. Entonces, llámalo como quiera, pero conectate con el sol. Bien. Conectate con este astro Ray, ¿no? Y conócelo. Entonces, Mariana, la propuesta que va a hacer es esto, de conectarse con la energía solar, que tiene que ver con los movimientos que hay que hacer para conectar. Para liberar, aparte de la energía Kundalini, bueno. Genial, genial. Y bueno, y Mariana, una genia total que se reprendió para hacer esta, sí, está re enganchada, re embalada, así que vamos con Mariana. Bien. ¿Qué sigue? Porque tenemos más y tenemos de todo. Uf. Esta, tampoco se la pueden perder, esta viene muy zarpada. Jueves 18 a las 7 de la tarde, en el sitio Arroyo Seco, viene invitado Juan Pablo Francolini, que, bueno, lo conocí ahí por las redes, ¿no? Por Instagram. Y me fascinó cuando lo escuché hablar y dije, esto es todo lo que está bien y lo que me falta saber a mí. Quiero saberlo. Y quiero saberlo con él acá, que me lo enseñe cara a cara. ¿Cómo se traerlo? Claro, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Puede salir y traerlo? ¿Qué va a tratar un poco de eso? Juan Pablo Francolini lo que va a hacer es una visita guiada a los cielos nocturnos. Por eso te digo que es común volver a lo que yo arranqué queriendo hacer. Él lo que hace mucho es mitologías comparadas. Entonces, dentro de esta mitología comparada, descubrir que, no sé, el Cinturón de Orión o las Tres Marías tiene que ver con infinita cantidad de relatos o de narraciones que han sido contadas desde diferentes civilizaciones similares, de formas similares. Entonces, él como lo que hace es contar historias que tienen que ver con esto, con la astronomía, con la astrología. Sabe una bocha, vos seguro que lo seguís en las redes, este hombre. Y la invitación es así, lleva reposera, sillita, lonita, acostarse a mirar los cielos. Y contemplar. Y contemplar. Me gustó. Y escuchar y ver qué es lo que te pasa a vos con esas historias y narraciones. Muy bien. O sea... Y recibir ahí el día de la filosofía porque encima tenemos eclipse. Encima. ¿Viste? La completa, o sea, que a 18 o las 19, 18 a las 19 en el sitio. ¿Estas actividades necesitan inscripción previa, listarse en algún lado o solamente asistir? No, yo creo que ahí en el sitio vamos directamente. Otra cosa que hay que cuidar mucho en el sitio es el tema del respeto en la entrada, ¿no? Es un sitio sagrado. Entonces vamos a hacer como una especie de recibida y de pedida de permiso ahí con Juan Pablo. Ya tenemos pensado cómo hacerlo y todo como para que nos habiliten, más allá de lo humano, de tener la llave de la tranquera, estos ancestros, ¿no? Como para que a ver qué pasa. Nos dejan entrar, entramos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Si no, nos quedamos con las ganas. Yo creo que sí. Bueno, tenemos una actividad más. Una más. Y última, miércoles 24 a las 7 de la tarde. Verónica Azucco y mi hermana, la que hizo estos cartelitos, Ana Balul. Vamos a hablar acá de los ancestros, pero en función del árbol genealógico. Como rastrear tus orígenes. Ir a la cuna. Ir a la raíz de todo esto, ¿no? Como a lo neurálgico. A de dónde venimos. Qué potente. Sí. Así que bueno, ahí nos van a enseñar las chicas a armar un poco este árbol genealógico. Y conocernos. Otra forma más, ¿no? El conocerte a ti mismo. Es como una más, una más. Si te gusta bien, bienvenido sea. Para que cada cual se acerque desde la propuesta que más le lata. Claro, la idea es que bueno, vamos a... Todo se va para el Centro Cultural, ahora como dijimos. Y dos lugares, Centro Cultural y ahí, Arroyo Seco. Nati, nos queda muy poquito tiempo, pero para aquellos que tengan alguna curiosidad, alguna duda, quieran saber más detalles de las actividades, te pueden seguir por las redes, por ejemplo. Facebook, Instagram, que vamos ahí como retaladrar. Coca y Bonjour, figura así. Así que sí, ahí estoy subiendo también otra movida que me gusta mucho, que es, hay un hombre que se llama Daniel Wirkapana, que hizo un relato, un montón de recopilación de narraciones de los Bununacuna, de los pobladores autóctonos de acá. Y están toda la convivencia de ellos puestas ahí. Entonces lo que voy haciendo en redes es, bueno, hoy invité a una amiga, le digo, te filmo, contame una de estas narraciones. Entonces en Instagram vamos subiendo esos relatos, esas narraciones. Interesante esa información para recuperarla, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no conocemos? No, ni yo. O sea, es cuando vos decís, ¡guau! Esto me encanta, o sea, estoy aprendiendo un montón acá. Es muy buena esta, para mí, aunque sea, me encanta. Me encanta porque te contagia las ganas de saber más y de adentrarte en este mundo maravilloso de la filosofía. Muchísimas gracias, Nati, por acercarte y todos invitados a celebrar el mes de la filosofía. Sí, 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 vengan porque no se la van a poder perder. Y después te la van a contar y, ¡ay, me la perdí! Bueno. Te avisamos. Estamos avisando. Gracias, Nati. Bueno, tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria. Todavía tenemos mucho más programa, así que te invito a que te quedes cómodo, te aproveches esta pequeña pausa para ir a tomar algo y vuelvo así antes de ir a la pausa. Te muestro un poquito lo que tengo puesto. Voy a correr acá para mostrarte lo último de Hechizadas, que ya llegó con todo. La nueva temporada ya está en marcha la primavera y falta muy poquito para el verano. Y Cris está con todo. Me encantan estos zaros. Me parece que no vuelven para Hechizadas estos zaros. Pero bueno, si vos querés conocer un poco de la nueva temporada de Hechizadas, te invito a que te acerques por ahí. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café.